¡Hasta la próxima! Acá se hacen las carreras en bote, así que vamos a ver qué onda y aprovechar de conocer este parque que me parecerá muy grande. Esta es la entrada del parque. Miren esa cantidad de flores, está muy bello. Miren esa cantidad de flores, está muy bien. 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 Aquí esta es como la parte con locales al parecer en la parte con locales a través de la Universidad de México. ¡Gracias! 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 Aquí viene otro bote Aquí viene otro bote Aquí viene otro bote Sendo a todo ese tiempo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Acá viene otro... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estoy terminado de recorrer el parque, es muy muy grande, estoy desde muy temprano acá, pero es muy bello, muchas flores, está muy bien cuidado y respecto a los botes, digamos como el festival del bote del dragón, por lo que vi era en la mañana temprano, el fuerte digamos, así que lo que alcancé allí a ver fue como lo que quedaba, así que pero igual se estaban geniales los botes ahí con los chinos remando con todo el foie, así que eso, espero que les haya gustado este video, soy chan. Gracias por ver el video. Gracias.